¡Cayaripanchi Mashikuna! Bienvenidos a Rimari. Hoy tenemos para ustedes nuevas expresiones en Kichwa. Primero, causangiracho, una expresión que se utiliza cuando dos viejos amigos se encuentran después de mucho tiempo. Causangiracho, en castellano equivaldría a algo así como, ¿Has vivido? ¿Todavía sigues con vida? Causangiracho. Y ante la expresión causangiracho, usted puede seguir la corriente y responderle de manera jocosa a su amigo mencionándole yachanguika. Yachanguika viene a ser algo como, ¿Ya sabes? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Ahora que conocemos causangiracho yachanguika, vamos a utilizarlas en nuestras conversaciones con amigos y familiares. Recuerde que la diversidad cultural enriquece en Rimari. La diversidad cultural enriquece en Rimari.